La justicia tucumana se prepara para recibir a los máximos referentes nacionales de ese poder. Sí, eso es una reunión que se está trabajando, la está trabajando la Cámara Federal de la provincia de Tucumán y la Corte Suprema de esta provincia, junto con la Junta Federal de Cortes. En realidad es una reunión para homenajear a los próceres del 9 de julio de 1816 y se va a elaborar un documento respecto a la situación de la justicia, lo que nosotros pretendemos de la misma. Y quien coordina esa actividad es la doctora Esdar por parte de nuestra Corte y gente de la Cámara Federal. Bueno, es muy importante también esa presencia porque es toda la Corte de la Nación, no sabemos si con la nueva integración, donde se sumaría por lo menos un miembro más, y cerca de 40 jueces de la Junta Federal de Cortes, que serían los presidentes de Cortes de Argentina, más otros ministros, más cerca de 30 camaristas federales. Es interesante porque este documento que se está elaborando, según me contaba la colega, la doctora Esdar, ha sido revisado también ya por todos los que lo firmarían, incluso la Corte de la Nación.